Cambiaste el sentido de mi triste existir Me diste nueva vida y te llevaste mi sufrir Nada de lo que haga vale el precio de tu amor Y de regalo me diste al amor de mi vida Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más